El panel de regulación en un congreso de LTE donde la gente espera escuchar otro tipo de cosas como monetizar las redes o velocidades, pero la regulación al final es una cosa importante, especialmente cuando oímos cosas como lo de WhatsApp, voz, cosas que no se van a regular posiblemente por parte de los reguladores, los reguladores les encantaría que tuvieran una regulación. No sé si alguno de estos temas así se han tocado en este panel o ha sido más general con respecto a los temas muy concretos de América Latina. En términos de lo de WhatsApp, fuera de las declaraciones que han surgido de Paraguay y de Ecuador, mucho no se ha hablado. En ambos gobiernos lo que dicen es que tienen la potestad de regularlos y de hacen hacerlo. Pero esto no se tocó en el panel. En el panel lo que estábamos hablando era de la frecuencia de 700 MHz, cuál es su presente y cuál es su futuro en la región. En términos del presente, lo que resaltó más es que finalmente tenemos dos redes de 700 MHz en la banda APT, o sea, la canalización hacia Pacífico, banda 28, operando comercialmente en Panamá. Sería Más Móvil y Movistar. También se espera que antes del final de año surjan otra red en 700 en Chile, una vez finalmente se le entreguen las frecuencias a los operadores. Y también, por otro lado, estábamos hablando de la canalización de Estados Unidos, que está operando desde hace casi dos años y medio en Bolivia. Ok. ¿Por qué es tan importante el tema de 700? Siempre tenemos problemas con la asignación de espectro y como que parece que con esta banda hay más debate que con otras bandas que se han licitado en el pasado. ¿O es una percepción mía y para ti es el pan nuestro de cada día lo que se está debatiendo con respecto a esta banda? Mira, lo que pasa es que en muchos mercados de la región es una banda que está congestionada. Porque en mercados como Brasil, por ejemplo, en Perú, es utilizada para televisión. Entonces, en una parte depende de que se culmine el apagón digital para poder liberar todo el espectro que, digamos, si estamos hablando de canalización APT, seríamos 90 MHz. Puede que se liberen esos 90 MHz y se puedan ser utilizados para la red móvil. Entre las cosas que se dijeron en el panel, primero, no es necesario acabar el apagón analógico para poder hacer esa migración. Puedes ir entregando espectro por segmentos como ya lo hizo Brasil, donde entregó 30 MHz a tres operadores porque el cuarto no quiso participar en la licitación. ¿Eso te parece correcto, suficiente hacer eso? Bueno, digamos, es mejor comenzar poco a poco y entregar de forma rápida a los operadores espectro en una banda donde sabes que va a tener una gran economía de escala. O sea, eventualmente, porque entre los mercados que la han adoptado fuera de Brasil, Argentina, bueno, toda América Latina, menos Bolivia, está China, India, Japón, Australia, etc. Entonces, es agilizar. Además, es también ayudar a sus operadores a implementar nuevas tecnologías en la región. Entonces, hace todo el sentido del mundo entregar en porciones y no necesariamente esperar a que haya un apagón totalmente analógico que puede ocurrir dentro de cinco o seis años muchos mercados de la región. Ok. Se ha comentado algo con respecto a la red en México porque el uso del espectro allí tiene otro tratamiento completamente diferente y no sé si se ha tratado ese tema en el panel y un poco cuáles son las conclusiones y reacciones del mercado. No sé si tú conoces un poco todo el proceso y qué ha pasado, sobre todo con respecto a operadores, ¿no? Cuando los operadores oyen que una banda de 700 que tú mencionas que es muy atractiva, de repente en México ellos no la van a tener disponible en principio. Sí, pero no como licencia propia. Mira, ha habido un representante del IFT hablando sobre todo de la banda de 700, de lo que en México es la red mayorista. Quieren utilizar 90 MHz en 700 para crear un proveedor de servicios a través de una asociación público-privada que le venda capacidad a los distintos actores del mercado. Tanto los que ya están presentes como a potenciales nuevos entrantes como operadores móviles virtuales. Lo que se espera es que los pliegos finalmente se den a conocer este año, porque se habla mucho de que si es buena o no es buena la red mayorista en México, pero la verdad es que hasta la fecha lo único que se conoce es lo que está publicado en la Constitución mexicana. O sea, va a pasar porque un mandato constitucional... ¿No es reversible? Sí, obviamente todo es reversible, pero es un proceso muchísimo más complicado que si fuera una ley normal. Tiene que haber un cambio constitucional y todo lo que eso involucra para que no ocurra la red mayorista. Este año se van a conocer los pliegos. Con los pliegos de lo que va a ser la licitación vamos a conocer cuáles son los parámetros, cuál es la... si hay algún cronograma, cuál es el rol del gobierno, cuál es el rol del privado, cuáles son los montones de inversión, etc. Empezar a criticar algo que no sabemos exactamente cómo va a estar formado me parece un poquito aventurado. Obviamente lo que se ha visto, la experiencia internacional te indica que siempre se ha asignado de forma directa el espectro a los distintos operadores. En México están haciendo algo un poco diferente, pero mientras están con todo el proceso de la red mayorista, acaban de anunciar un cambio, una modificación, no en el cronograma de asignación de espectro de los próximos años, no en términos de la fecha, sino esperaban ofrecer 60 MHz en AWS, este año ahora va incrementado y van a ofrecer 80 MHz. No es que van a ser una red mayorista en 700 y no van a entregar por otra parte de forma directa a los distintos operadores o quien esté interesado, más ancho de banda para que puedan hacer sus despliegues. Más allá de la parte de 700, ¿ha habido algún otro tema en la regulación? Porque tenemos encima de la mesa varios temas importantes a nivel internacional, como el tema de la neutralidad. Volvemos a lo de WhatsApp, que es un tema importante en cuanto a regular servicios o no que están over the top, algo que los operadores posiblemente estén reclamando. Mira, como no había operadores, ese tema no se tocó, lo que sí estuvimos hablando y yo lo traes a la mesa es, podemos tener una cobertura del 100% de la población, 100% de la geografía, pero si no hay dispositivo, no hay un teléfono que te opere en esa tecnología, es como si no hubiese nada. Es el mismo principio que puedes tener cobertura satelital de todo el país, pero si no hay una tienda que te vende el servicio satelital, es como si no, para el cliente no existe. Y en América Latina, en muchos países tenemos que se están colocando impuestos muy altos a los nuevos dispositivos que se importan, lo que es un freno a la adopción de nuevas tecnologías como el ET. Digamos, si uno mira cifras de Gartner, te dice, mira, en el 2014 el 14% de todos los smartphones que se vendían en América Latina tenían LT. En Brasil eso era un 15% según IDC, para el 2015 un 28% según Gartner, para Brasil va a ser 30-35% según IDC. Entonces estamos en ese periodo de recambio tecnológico donde hace falta muchos teléfonos para que la gente pueda avanzar a LTE, pueda avanzar a HSPA y empezar a beneficiarse de todo lo que te ofrece la banda ancha móvil. Sin embargo, lo que tenemos en lugares, digamos, como Venezuela, tienes un operador con más de dos años ofreciendo TLT y menos de un 3% de su base de suscriptores con acceso a la tecnología, no porque no la quieran comprar, sino es que no hay teléfonos. Bueno, pero Venezuela quizás es un caso muy concreto. Yo creo que no es una generalidad en América Latina el caso de Venezuela, ¿o sí? Bueno, tenemos casos preocupantes en términos de importación de teléfonos, no solo en Venezuela. Argentina es un caso que veremos cómo transcurre el año, pero también ahí se fomenta que haya una sustitución de importaciones donde tienen que colocar fábricas en Argentina y obedecer las especificaciones de los modelos. En Ecuador tenemos impuestos muy altos para la entrada de terminales, entonces es un freno hacia el usuario. ¿Por qué vas a poner una fábrica localmente donde el ensamblaje te hace un teléfono mucho más caro que si lo importaras? ¿O por qué si vas a tener producción local no deja que venga producción internacional? Son distintos temas que hay que tocar porque son muchas veces muy delicados. La respuesta de los porqués la sabemos, hay un tema político. No, explícamela. No, yo te hago las preguntas. Bueno, como has visto te iba a hablar de WhatsApp, te lo he intentado meter todo el rato, así que te saco del panel y nos vamos a WhatsApp. ¿Cuál es tu opinión con respecto al servicio de voz de WhatsApp y cuál es tu opinión con respecto a las quejas de algunos operadores que dicen que el hecho de que los servicios OTT no tengan ningún tipo de regulación y a veces incluso tengan una carga impositiva en un país con una carga fiscal muy baja, hace que el playing field, como le dicen los americanos, no esté nivelado para competir en servicios? Mira, eso va a depender de la regulación de cada mercado. Ya en el pasado vimos que Chile, que fue el primer país del mundo en adoptar una regulación de neutralidad de red, había prohibido a los operadores ofrecer el servicio de chat de WhatsApp de forma gratuita. Vamos a ver cómo reacciona la subtel en términos a la oferta de voz que está incluyendo WhatsApp y cómo esto se relaciona ya a los servicios móviles de voz como Skype o el Hangout, que ya te están ofreciendo este servicio por el celular. Como te había mencionado anteriormente, tanto el gobierno, la Conatela en Paraguay como el gobierno ecuatoriano han dicho que estamos abanduando el caso para tomar una decisión en torno a este lanzamiento. O sea, es como, según me cuentan, tú eres un veterano de esta industria de más de 15 años y en algún momento de tu pasado tú estabas escribiendo sobre la legalidad de voz sobre IP. Digamos, va a ser más o menos lo mismo, pero en el mundo móvil, ¿no? La verdad que no me acuerdo cuando escribía sobre eso, pero refrescaré la biblioteca. José, muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a ti, Grafa. Un placer. Chao. Chao.